Bien. Bien, muy buenas tardes a todos. Creo que podemos empezar. Así es. Bien, mucho gusto saludarlos. Mi nombre es César Rendón. Yo soy el gerente de Consortia. Somos los operadores del Consorcio Colombia. Y bueno, es un placer estar aquí con ustedes en la primera sesión que vamos a hacer en este proyecto piloto de Saibal, que vamos a explicar a continuación. Esta es una iniciativa que nació en la comisión número 4. No sé si todo el mundo está escuchando. ¿Hay alguien que escribió en el chat que no está escuchando bien? Bien, está fuerte y claro. Ok, gracias. Esta es una iniciativa que nació en la comisión número 4, que es la comisión del Consorcio Colombia, encargada de hacer las negociaciones con los diferentes editores. Y en el marco de la negociación para 2021, se acordó con Elsevier desarrollar una prueba piloto que nos diera la oportunidad al consorcio de conocer Saibal, a la plataforma que nos va a explicar en detalle Carlos, Diana y Janine, en el sentido de poder hacer análisis bien detallados acerca de la producción científica, diferentes tipos de reportes, comparativos por temática, y vamos a verlo en detalle, con esta plataforma en las diferentes instituciones. Entonces, lo que acordó la comisión fue que pudiéramos contar con la plataforma durante los meses de febrero y marzo a manera de prueba, a manera de trial, y luego que se nombrara por parte de las diferentes instituciones unos pares evaluadores que tuvieran que ver con la parte de investigación y bibliometría de las universidades para que ellos fueran los encargados de diseminar la información dentro de las universidades con los diferentes colegas y así, pues, probar la herramienta de manera exhaustiva. Vamos, posteriormente, pues, la comisión trabajó con Elsevier, que esta prueba piloto, pues, se pudiera estar acompañada de una suscripción parcial, quiere decir que la suscripción fuera abril-diciembre, es decir, cerca de nueve meses para este primer año, y con unos precios especiales que nos dieran la oportunidad de manera de consorcio, pues, que las instituciones contaran con esta plataforma. Así que, bienvenidos, tenemos cuatro sesiones como esta, en las cuales se tocarán diferentes tópicos, en principio una descripción general, que será base para las cuatro reuniones, que serán semanalmente, pero luego se profundizarán diferentes aspectos, así que las personas que están hoy aquí, pues, también pueden estar dentro de ocho días conociendo otro tipo de características de la plataforma, todas ellas, pues, coordinadas por Carlos y por Diana, quienes son los expertos en Saibal, y desde la parte comercial, por supuesto, Janine acompañándonos, y nosotros, desde el Consorcio Colombia, pues, prestando el apoyo, la asesoría que se estime conveniente, y con eso, pues, podamos suplir el consorcio con una plataforma como Saibal, para hacer este tipo de análisis. De tal manera que, bienvenidos, de parte del Consorcio Colombia, de la Comisión Número 4, es un placer que ustedes estén acá, y gracias a ustedes, Janine, Carlos y Diana, pues, por la oportunidad de conocer más en detalle esta plataforma, que sabemos que es un complemento perfecto para las instituciones, para hacer vigilancia, va a un complemento espectacular de Scopus, con la cual ya contamos dentro del consorcio, y, bien, cualquier duda, pues, estamos aquí para poderles ayudar. Perfecto, muchas gracias, César. Bueno, muy buenas tardes para todos, para las personas que no me conocen, yo soy Janine Muñoz, soy account manager del SEVIER para la región andina, y, bueno, también, de parte del SEVIER, agradecerles atender a esta invitación, pero, sobre todo, agradecerles profundamente el permitirnos construir en conjunto con el Consorcio Nacional. Como lo mencionó César, pues, esta es una iniciativa de ustedes, dentro de la mesa de negociación de los recursos para 2021, en donde planteábamos, pues, de qué forma podíamos apoyar más a las instituciones, en sus procesos y demás, pues, algunas instituciones conocen o han tenido el interés de conocer Saibal, incorporarla a sus procesos de vigilancia tecnológica, de bibliometría, en general, a la evaluación del desempeño de la investigación de las instituciones. Entonces, pues, surgió la idea de crear esta versión de prueba, este trial que va a estar o está vigente desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo de este año, pero no solamente dejarlo como una versión de prueba de la plataforma, sino también acompañarlos en el proceso, que puedan conocer algunos casos de uso, o que puedan conocer algunos casos de éxito de la plataforma. Entonces, pues, bueno, está en el día de hoy lo que vamos a hacer es que primero vamos a escuchar a la doctora Nathalie Galeano, quien es una usuaria de Saibal, y en segundo lugar vamos a escuchar a Carlos Esteves, que es nuestro consultor de clientes y que es la persona que se encarga de acompañar a todas las instituciones que adquieren este recurso, a utilizarlo de la mejor forma, a sacarle el provecho. Entonces, de él vamos a escuchar algunos, digamos, temas básicos de la plataforma, aspectos básicos de la plataforma, y adicional vamos a revisar un poco el tema de colaboración dentro de la plataforma. También invitarlos a los próximos tres webinars que vamos a tener adicionales a este, tratando diferentes casos de uso. Y bueno, cualquier duda que tengan, inquietud, tenemos un equipo de trabajo dentro del SEVIER que también está muy atento a las necesidades y a las preguntas que puedan surgir de los miembros del consorcio, invitarlos a que cada una de las instituciones al menos tenga una persona evaluando la plataforma, revisando y teniendo pues estos reportes y casos de uso dentro de cada una de sus instituciones. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, yo quiero presentarles a la doctora Nathalie María Galeano. Ella es bayuna de nacimiento y regiomontaña por adopción. Desde hace poco más de cinco años, es directora del Departamento de Research Intelligence en el TEC de Monterrey. Ella es ingeniera de producción de la Universidad de AFIT y magíster en ciencias de la manufactura del TEC. Ha trabajado en la misma institución en transferencia de tecnologías e innovación, acumulando más de 16 años de experiencia en estos temas. Doctora Nathalie, ¿usted puede activar su micrófono? ¿Está por acá? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Las escucho. Bienvenida, doctora. Gracias. Lo que no sé es, no tengo acceso a proyectar. Si me dan chancita de proyectar, por favor. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Intente nuevamente, doctora. Es que todavía no me aparece el menú para compartir pantalla. Solamente me aparece el micrófono, tampoco me aparece la cámara. Un segundo. Pero en lo que van, este, ahí acomodando los controles. No quiere pasar a panelista. A ver, lo intento yo. A mí me dé voto un error. Sí, sí, sí puede pasar la presentación por correo electrónico a Janine y Janine la proyecta o a mí, con mucho gusto. Claro, pero también. Bueno, mientras tanto, el correo que tengo aquí en la mano es el de Carlos. ¿Te lo mando, Carlos? Carlos, creo que también. También, perfecto. Muy bien, ya estoy mandando aquí. Me correo a Carlos. Siempre nos vuelven malas pasadas estas cosas. No pasa nada, es parte de la tecnología y de lo que estamos viviendo ahorita. Me muestra un error, doctora, y me dice que debería volver. Voy a volver a ingresar para poder subirla como panelista. Vuelvo a entrar. Entonces, salgo, vuelvo a entrar. Gracias. Janine, acabé de poner en el chat la dirección electrónica del micrositio en la página del Consorcio Colombia. Ahí, pues, vamos a encontrar información de toda la prueba piloto y van a estar estas grabaciones también para que las podamos ver posteriormente. Muy interesante, perfecto. Y, de hecho, para que la puedan compartir con las personas que deseen dentro de las instituciones. A ver, yo veo, ya está la doctora por acá como co-host. Ya ella debería poder estar compartiendo y hablando. Doctora Nathalie, ¿nos escucha? Perfecto, ahora sí. ¿Ya con todos los poderes? Ya con todos los poderes. Ah, you can not start video because the host... Lo que creo que es parar de compartir, exacto, ahora sí. Muy bien. Lo que creo que no puedo activar es mi cámara. Bueno, ¿le seguimos sin cámara? Bueno. Sí, doctora. Sí, ok. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias por la introducción. Gracias por el espacio de presentar algunas de las experiencias que hemos tenido aquí en el Tecnológico de Monterrey usando la herramienta de Saibal. Nada más les platico un poquito. Soy colombiana de nacimiento, paisa, nacida en Medellín. Y hace 20 años radico aquí en México, pues varios de ellos trabajando en el Tecnológico de Monterrey. Entonces, yo me hace que encantada de apoyar a mis compatriotas y colegas para que todo lo que es el tema de investigación y desarrollo de tecnología y transferencia de tecnología se impulse en nuestra región, que creo que es algo muy importante. Y bueno, seguramente ya todos conocen el Tecnológico de Monterrey. Somos una universidad, pues, bastante grande y compleja. Ya tenemos, pues, varios años de operación, 26 campus, 18 oficinas internacionales en diferentes partes del mundo. Y tenemos seis escuelas nacionales, ingeniería y ciencias, medicina y salud, educación y humanidad, ciencias sociales, bi-gobierno, negocios, artes, diseño y arquitectura. O sea, que son escuelas a nivel nacional y que están, pues, en donde están nuestros investigadores trabajados. En investigación, pues, también traemos alumnos haciendo posgrados y doctorados. Y nuestra, eh, aquí, aquí el tema del home office, ahí les, este, permítanme un segundito. Bueno, les comento que en esta liga de investigación pueden un poquito ver lo que hacemos en el Tecnología de Investigación, ¿verdad? Ahora bien, organizacionalmente estoy en la oficina de inteligencia para la investigación, que somos la oficina encargada de revisar la estrategia de rankings, de integrar la información, además de recibir resultados y trabajar en temas de generar estrategias para posicionar al TEC a nivel internacional en estos rankings. Además, hacemos análisis y estudios de perspectiva y de estrategia, tal cual como lo llamamos estrategia de investigación, para ayudar a tomar decisiones, ¿verdad?, a nivel directivo. Esto está muy alineado con la visión del TEC, en donde la investigación es una actividad estratégica, ¿verdad? Y dentro de la oficina, digamos que nuestros procesos involucran desde la medición e integrar, este, las metodologías de cómo nos están evolviendo a nivel internacional, o sea, cómo se comparan las universidades, hacer el benchmarking con otros pares o con otras universidades con las cuales nos queremos comparar, inclusive seleccionar cuáles son nuestros pares con los cuales queremos compararnos o nuestros pares a los cuales queremos llegar a ser, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, definir metas, definir un plan de acción para llegar a esas metas, institucionalizar esta información, o sea, bajar esta información a las diferentes áreas, y a las áreas que operan y las áreas que finalmente van a mover los indicadores de que queremos mover en determinado momento. Y esas, definir esos proyectos y hacer ese despliegue de esos proyectos que impactan en nuestro posicionamiento, ¿verdad? Entonces, digamos que nuestra labor no es hacer investigación per se en cada una de las áreas, porque somos una oficina que está a nivel, ahorita justo a nivel de vicepresidencia, o sea, apoyamos a todas las escuelas, pero lo que hacemos, lo hacemos para que, bajando la información a cada una de las escuelas y aterrizando los datos a nivel de áreas, a nivel de, inclusive de otros departamentos de la institución, que les interesa este tema de cómo estamos posicionados, y qué información podemos explotar para, a nivel institucional, mejorar, no solamente internamente, sino en comparación, pues, con los escuelas de otras universidades, ¿verdad? Y esto se vuelve un proceso de mejora continua. Entonces, pues, hay muchos rankings, la verdad es que hay más de 30 rankings en todo el mundo que miden las universidades, cada uno lo mide de diferentes maneras. Para nosotros, el TEC de Monterrey, tenemos definidos cuáles son, digamos, que los rankings que monitoreamos, y que los rankings a los cuales les damos una prioridad, es una definición estratégica que viene desde el consejo de la institución, y baja, pues, a nivel rectoría, y cada escuela lo adopta en sus disciplinas. Y de acuerdo a eso, pues, definimos metas, no todos los indicadores que se mueven en el ranking, pues, también son estratégicos, es parte de otra decisión que tomamos, y nos apoyamos en herramientas que nos ayudan a tomar esas decisiones de qué metas debemos alcanzar, y qué indicadores debemos mover, y cómo los pudiéramos estar moviendo, ¿verdad? Y una de esas herramientas, precisamente, es Saibal. Aquí les tengo una lista bastante extensa de todo lo que hacemos en Saibal. La verdad es que es una herramienta de inteligencia de negocios bastante importante para explotar todo lo que está en Scopus, digo, en Scopus es una herramienta muy buena en donde podemos bajar información de publicaciones, citas, autores, investigadores, instituciones, y si lo conocemos un poquito mejor, pues, inclusive, podemos hacer queries sistematizados más avanzados, podemos generar búsquedas, no sé, monitoreo semanal de lo que se está indexando en la institución, ni mapear investigadores, pero finalmente, el explotar como una herramienta de inteligencia de negocios, pues, no es suficiente. Entonces, por eso usamos Saibal, y en Saibal, pues, desde hacer análisis interno, desde definir nuestros, cómo estamos en esos indicadores, que finalmente impactan en rankings, porque las dos grandes bases de datos, pues, que usan, o más bien, las dos grandes ranqueadoras, las principales ranqueadoras que usan Scopus para, usan Scopus para medir los rankings, entonces, pues, es estratégico tener la información, y esos indicadores, pues, de identificar cómo estamos a nivel institucional, inclusive por escuela, por departamento, por grupos de investigación, o a nivel individual de investigadores, o sea, la facilidad de que puedas crear grupos y crear estructuras en la herramienta para que puedas medir no solamente a la institución o al investigador, sino a esos grupos que se encuentran en la institución, la verdad es que es una maravilla, porque le puedes dar seguimiento. Y otra de las cosas que también revisamos es el impacto que tenemos en producción científica, en los Sustainable Development Goals, SDG, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que es ahorita, pues, otro de los temas que está midiéndose bastante, impactando bastante en las universidades, ¿verdad? Eso nos, el saber en dónde estamos posicionados a ese nivel de detalle, o sea, cuál es nuestra situación actual, nos permite también identificar metas, y compararnos con otras universidades, igual, por temas, por subjects en específicos, hablando desde los rankings, ¿verdad? Por regiones, o inclusive comparando grupos específicos de investigadores o de instituciones, ¿verdad? La herramienta también maneja facilidades para que puedas tener, no sé, analizar países, analizar grupos de instituciones que ya están definidos dentro de la herramienta, lo cual es una, pues, una ventaja también, ¿verdad? Perfilar, esta herramienta la están también usando en el TEC las personas que están en nuestra área, la llamamos talento y experiencia, que, pues, es como el área de recursos humanos o de atracción de talento de investigadores y de profesores para evaluar estos profesores y para ver qué perfil tienen, qué impacto desarrollan, en qué áreas publican, en dónde publican, con quién colaboran, en qué instituciones, con quién tienen coautorías, etcétera, ¿verdad? Creo que por ahí hay algunas preguntas. Si les gustan, dejamos las preguntas para el final y, este, porque no las puedo ver así. Tranquila, doctora, son comentarios, en realidad. Siga. Ah, perfecto. Y, bueno, otra, y además del análisis interno, pues, está también el análisis como de benchmarking y de que nos ayuda a tomar decisiones estratégicas, ¿verdad? O sea, el saber cómo estamos es una parte, pero saber cómo estamos con respecto a los demás creo que también es un área bastante importante, ¿verdad? Y, bueno, hay evaluaciones que se pueden hacer a diferentes niveles, como les comentaba, diferentes, este, a nivel investigador, a nivel universidad, a nivel grupo de investigación, de investigadores, a nivel tópicos o temas, que es una de las herramientas, la verdad, bastante importante, que también nos ayuda mucho. Inclusive podemos trabajar con la colaboración potencial, o sea, con quién pudiéramos, si queremos hacer una, y este tipo de análisis lo usan mucho las oficinas de internacionalización del TEC, si queremos acercarnos con alguna universidad en específico para hacer alguna colaboración en investigación o algún intercambio de posgrado, por ejemplo, bueno, ¿en qué podemos colaborar? ¿En qué son buenas las dos universidades o en qué nos complementamos las dos universidades también? ¿O cuál es su fortaleza y cuál es mi debilidad o cuál es mi fortaleza? Y la debilidad de la otra universidad. Y, por lo tanto, pues tenemos ya, inclusive, podríamos, podemos identificar hasta los investigadores con los cuales se pudiera colaborar, ¿verdad? Hacer análisis de los objetivos de desarrollo sostenible, como ya los mencioné, y las típicas preguntas de con quién colaboro, ya sea una institución o un investigador, y en qué temas debo colaborar, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí también me gusta mucho es que se pueden generar reportes automáticamente. Básicamente, con la, ya hay reportes predefinidos, pero los puedes mover y en cuestión de, pues, minutos, por no decir menos, tienes un reporte que puedes, ejecutivo, que puedes generar súper fácil y que puedes subir a nivel directivo en la institución, lo cual es, este, pues, a nosotros nos buscan mucho en todas las escuelas para hacer este tipo de análisis y, y vale mucho porque es información estratégica, ¿verdad? Ahora bien, hay un, hay un tema que a mí me gusta mucho, que es el, los objetivos de desarrollo sostenible y parte de esta presentación, de hecho, por eso está en inglés, la hice para un evento que me invitó también el SEVIER de los usuarios de Saibal en Europa y, y es el tema de este, de cómo hay muchos indicadores que se miden, que miden investigación dentro de los diferentes, de las, de las métricas que usa el ranking de impacto de TH para evaluar el impacto que tienen las universidades en los objetivos de desarrollo sostenible. Esas métricas en cada ODS más o menos tienen un peso, un 27%, entonces es bastante importante. Y es algo que no es difícil, más bien que es, no es fácil monitorear dentro de una universidad y no sabes, este, quién está publicando en qué tema, si eso le, le pega a energía, o le pega a agua, o le pega a salud, o le pega a los tres, y, y cómo, qué profesores son los que están ahí, qué impacto tienen, con quién están colaborando, o sea, todo ese tipo de, de cuestiones son elementos que se pueden contestar. Y además que las métricas no son tan sencillas como las publicaciones, está por ejemplo el Fieldware y Citation Impact, las autorías con países de bajo ingreso, ya en temas de, de Site Score, medir las publicaciones en los journals más citados, etcétera, ¿verdad? Entonces son métricas que no salen directamente de Scopus y que Saibal es una herramienta muy fácil para poderlas monitorear. Yo tomo un ejemplo para que vieran aquí como más aterrizadito qué podemos hacer o qué hacemos nosotros en el TEC evaluando, en este caso el objetivo siete, que es de energía limpia. Y digamos que lo, lo, uno, uno de los puntos de partida es, pues, entender qué, qué es lo que se está haciendo en investigación en el mundo en energía limpia. Entonces aparecen los análisis de estas, como esta nube de palabras que te dice cuáles son los temas que están creciendo, los temas que están más, este, que, que ahorita están en el, en el top de, de, de la investigación, ¿verdad? Y cuáles son las instituciones que más publicaciones están generando en este tema de energía, energía limpia, que inclusive esto sería una idea de, a ver, ¿con quién me voy a acercar, verdad? Este, bueno, aquí por ejemplo los chinos están impresionantes en términos de publicaciones y el Field Weight Research and Impact, ¿verdad? Ahí nada más recordando el FWCI, el Field Weight Research and Impact, arriba de uno es que el número de citación que tienes en promedio de tu institución es arriba del promedio mundial de esa disciplina, ¿verdad? Entonces aquí tienen, pues, arriba de dos, es el doble, o sea, estas instituciones las están citando, el doble de lo que se cita en promedio en energía, lo cual es excelente, ¿verdad? Y luego también puedes ver si eso está creciendo, si es, si, si que tanta colaboración internacional hay, en dónde se está publicando, ¿verdad? Y cuántas vistas, cuántas, este, cuántas citas también se tiene en ese, en este, en este objetivo de desarrollo sostenible. Es importante aquí saber que, pues, son, son rangos de, de publicaciones, o sea, conocer el periodo que se está analizando para poder también tomar decisiones, ¿verdad? Estos periodos 2015-2020. Y esto, por ejemplo, de dónde se está publicando, te da una idea también para decirle a sus investigadores, mira, el mundo, estos son los journals más importantes en donde el mundo está publicando en temas de energía. Nosotros, o sea, la pregunta interna sería, ¿tenemos publicaciones ahí? ¿Y quién está publicando ahí, verdad? ¿Y qué temas están publicando ahí? ¿Y cuáles son? Estos journals son journals, obviamente, de alto impacto. Todos tienen un FWCI mayor de uno, y lo cual, pues, atrae, obviamente, un mayor nivel de citación, ¿verdad? Ahora bien, entendiendo cómo están los temas en el mundo y cómo se está moviendo, este es un tema, pues, obviamente, bastante importante y relevante a nivel mundial, pues, podemos hacer un zoom en nuestra institución. Yo pongo aquí el caso del Tecnológico de Monterrey, comparo dos quinquenios, los rankings casi siempre miden quinquenios, y en esta comparativa de quinquenios me doy cuenta si estamos subiendo o cómo nos estamos moviendo de un quinquenio a otro, ¿verdad? En los indicadores que el ranking está midiendo, el FWCI Citation Impact, nos mantenemos, por ejemplo, está arriba de 1.3. El número de publicaciones estamos aumentando. El porcentaje de artículos que están en los top journals, pues, también, más o menos, hay mantenidos arriba del 40%. Las citas, pues, por ser un periodo 2014-18, 2015-19, digamos que están estables, esperando que aumenten, ¿verdad? Porque ya son publicaciones de hace dos años, más de dos años. El nivel de citas por publicación, pues, es un nivel alto de citas por publicación también, o sea, 15 a 12 citas por publicación. Y también podemos ver, inclusive, los temas, o sea, comparar los temas en los que estamos publicando y comparar en qué tipo de journals estamos publicando también. O sea, ¿cuál es el porcentaje de publicaciones que están en cuartiles 1, que son los más citados? Cuartiles 2, 3, 4, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos que va aumentando el nivel de producción científica en cuartiles 1, lo cual, pues, es un buen también resultado. Ahora bien, vemos también, por ejemplo, ya año con año el total de cómo estamos creciendo en estas publicaciones, en dónde estamos publicando. Si recuerdan, por ahí aparecía el Journal de Energy a nivel mundial, pues, nosotros también estamos publicando aquí. Entonces, puedes empezar a generar como conclusiones y análisis de qué están haciendo tus investigadores en la institución ya a un nivel de detalle muy granulado, como es en este caso el Objetivo de Desarrollo Sostenible Energía, ¿verdad? Puedes ver con quién estamos colaborando, o sea, con qué instituciones. A veces esas colaboraciones las trae el investigador de manera individual, pero cuando haces el análisis, este, ya, como a nivel institucional, no es tan sencillo mapear en dónde, con quién está trabajando tu investigador. Y entonces, esta es una muy buena herramienta para decir, mira, tenemos colaboraciones con los chinos, con Estados Unidos, con universidades mexicanas, etcétera, ¿verdad? Y qué impacto tenemos, o sea, por ejemplo, en este caso, el 10% de nuestras publicaciones son altamente citadas. Y relacionado a la colaboración, pues, también podemos ver qué tanto de esa colaboración es internacional y qué impacto tiene esa colaboración internacional. Si se fijan, las colaboraciones internacionales de este Subjet de Energía, más bien ODS de Energía, es un 43% de toda la producción científica de energía del 2015 al 2019. Y esto genera un, más o menos, o sea, el doble del promedio de citación mundial en esta área, ¿verdad? Lo cual es muy bueno y se refuerza con el hecho de que si no colaboras, o si solamente tienes colaboración nacional, pues, este Field Weight Eccitation es mucho más bajo, ¿verdad? Y otra cosa, como otro dato realmente importante, es compararlo con el nivel mundial. O sea, vimos que el Field Weight Eccitation impact a nivel mundial es de dos. Entonces, este es una área en donde, pues, no estamos mal, ¿verdad? Habrá otras áreas en donde no. Y eso también es importante analizarlo para decir, bueno, nos interesa impulsar esa área o no nos interesa impulsar esa área, ¿no?, como institución. Pero ya tienes una, ya tienes información de en dónde estás tú y comparado con el mundo, cómo te ves, ¿verdad? O dónde deberías estar si te comparas con alguna de las instituciones que están en el top 10 o en el top 20 o en el top 50, dependiendo de la meta que defines, ¿verdad? Y hablando de este benchmarking internacional, pues, también podemos comparar otras instituciones. Por ejemplo, aquí coloqué el ranking de las universidades latinoamericanas en este ODS, de acuerdo a THE, y donde estamos nosotros y los indicadores de investigación, que ya vimos que es el 27% del ranking, pues, ¿cómo estamos, verdad? Entonces, en algunos casos estamos mejor que otras universidades. El volumen, pues, obviamente es muy alto. Por ejemplo, en Sao Paulo, que es una universidad, pues, grandísima en Brasil, o en la UNAM, que, pues, no supera por mucho el número de alumnos y profesores y, obviamente, también de investigadores y presupuesto. Pero identificas algunas otras, por ejemplo, aquí aparece Eafit, que está muy bien posicionada en energía, en donde tiene, con 30 publicaciones, 1.76 billiard y Cepation Impact. Entonces, ya sabes, por ejemplo, una estrategia es, tengo un área de oportunidad para poder aumentar mi nivel de citación, ¿verdad? Impulsar, dar a conocer esas publicaciones que tenemos en energía, porque tenemos un alto porcentaje de journals, las publicaciones en top journals, casi un 20%, 18%, 3.3 citas por publicación. Entonces, ya empiezas a hacer este tipo como de comparaciones y análisis que te dan insights de qué pudieras estar moviendo para que mejore el posicionamiento de tu institución, ¿verdad? Y un último ejercicio que también hacemos, que les comentaba, que es con quién pudiéramos estar colaborando, cuál es la colaboración potencial con alguna institución. Este es un ejemplo con la UNAM de México, en donde, usando Saibal, podemos generar grupos con las instituciones con las cuales podemos colaborar y podemos identificar, inclusive, esos tópicos específicos en donde ambos tenemos una actividad de investigación importante y que pudiera ser interesante trabajar en conjunto, ¿verdad? Aquí hay dos ejemplos. Inclusive, ya pudieras tener exactamente temas ya claros, o sea, con estos ejemplos de microalgas, biodiesel, fotobioreactores. O sea, ya te van dando idea de, inclusive, nombres de investigadores que están participando en estos temas, ¿verdad? Y, obviamente, el proceso que sigue, o sea, una primera etapa es conocer la información, hacer el análisis, definir. Ya el siguiente paso es definir, pues, estratégicamente si te interesa y si a las instituciones y a las escuelas que están relacionadas con estos temas les interesa. Y luego, finalmente, a los profesores, ¿verdad? Si los profesores ya tienen un recorrido y un avance en estos temas, pues, generar también acciones para que se conozcan, para que vean si realmente vale la pena colaborar, si sus investigaciones son complementarias o si pueden trabajar en conjunto con las habilidades y con las competencias que tiene cada uno en buscar propuestas para fondos, por ejemplo, de investigación o participar en algunos fondos que pueden ser a nivel nacional o a nivel internacional, complementando, este, pues, las competencias de investigación que tienen cada uno de estos investigadores, ¿verdad? Y, básicamente, son ejemplos de lo que hacemos en el Tecnológico de Monterrey en esta área y, bueno, pues, que es un área realmente nueva, relativamente nueva. Bueno, no tenemos, este, muchos años y que tampoco tenemos, pues, este, mucha gente haciéndolo, pero gracias a que tenemos estas herramientas como Saibal, pues, el análisis se hace mucho más sencillo, se facilita mucho. Una vez la aprendes a usar, pues, la verdad es que no la quieres dejar. Muy bien, no sé si hasta aquí es mi presentación, mi participación. Si alguien tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Ay, ya puedo prender video, ahora sí. Sí, señora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Pues, tenemos un par de preguntas en las, en las preguntas que yo creo que va a responder en mi presentación, que son técnicas de Saibal. Ok. No sé, aprovechen a, a la doctora Natalia a preguntarle cosas íntimas del TEC. A ver, hace, dice aquí, el FWC ya está ponderado según el origen de la cita o cómo lo hace el Simago Journal Rank o toman las citas sin clasificarlas. Sí. Eso te lo dejo a ti, pero, pero sí, no es, este, es por disciplina, sí. Sí, pondera por tipo de documento, por área disciplinaria y por fecha. Entonces, permite comparar papayas con naranjas. Es la, es la forma correcta de comparar investigadores de áreas tan disimiles como derecho con medicina o ingeniería. Así es, sí. Y Saibal explora productos académicos distintos, artículos científicos y ponencias, información por fuera de Scopus. A ver, Saibal sí tiene información de financiamiento, Carlos, ahí tú me, luego me corriges, y de patentes, ¿verdad? O sea, son como los tres grandes temas. El tema para mí más fuerte es los temas de cienciometría, o sea, producción científica, citas, los tópicos, y las diferentes métricas relacionadas con la producción científica, ¿verdad? Sí, también hay análisis de patentes, hay análisis de citas en patentes, o sea, las, las, las publicaciones que están citadas en patentes y las patentes que citan las publicaciones de la institución, de las dos formas de verlas, también se presentan en Saibal. Y algo que ha estado últimamente agregándose bastante es la información de agencias de financiamiento, o sea, no fondos como tal, sino de la publicación en donde se dan los agradecimientos, que es normalmente donde se coloca la agencia que financia la investigación, o se le da el agradecimiento a las agencias o agencia que financió la investigación, de ahí se ve, se puede también identificar algunas agencias que han sido financiadas porque están en construcción de esa base de datos todavía, ¿verdad? No están, este, extensa, pero sí se puede identificar quiénes son las agencias de financiamiento que han apoyado algunas publicaciones. ¿Análisis por grupos de investigación? Sí, permite hacer análisis por grupos de investigación. No sé si tienen alguna otra pregunta. Esas eran de las preguntas y del chat. ¿No he visto el chat? No, no, que sí tienen patentes, lo mismo. Ya lo contestaste. Pues muchísimas gracias. ¿Dónde generamos los reportes? Por ahí viene. Ah, hay una opción de reportes. Ese tema lo vamos a tratar en el último webinar. Ok. Sí, la verdad es que es muy sencillo. Aquí como que reporte, click. Y lo puedes customizar y lo puedes quitar una gráfica, poner otra gráfica, o crear tú un reporte, hacer un template para hacer un reporte. Esa funcionalidad, la verdad es que es maravillosa. Muy bien. ¿Tiene alcances para análisis cuantitativo, cualitativo o cuantitativo durante el desarrollo de una investigación? No, durante el desarrollo de la investigación, no, esto es posterior. Esto es sobre los productos de investigación, Ruth Morlini. No durante el transcurso de la investigación. Este tipo de herramientas que hacen el análisis durante la investigación son los sistemas de gestión de investigación, conocidos como RIM, o los que están sobre el estándar internacional, los que llaman CRIS. Que, por cierto, el del serial se llama PURE. Sí, lo que te analiza Saibal, es la producción científica mundial que ya está indexada en Scopus. O sea, solamente vas a encontrar las publicaciones indexadas en Scopus. Si tienes una que está en proceso y todavía no está indexada, no te va a aparecer. O si tienes una publicación que ya tienes hecha, pero no está indexada en Scopus, o sea, la revista no está en Scopus, tampoco te va a aparecer. Sin embargo, como les comentaba, a nivel internacional, pues, lo que miden los rankings, que igual, el tema de rankings es un tema que también es debatible, estamos de acuerdo, lo que se mide a nivel internacional los rankings son las publicaciones indexadas en Scopus. No todos los rankings usan Scopus para sus indicadores, pero digamos que los dos más importantes dos, tres, son varios, usan varios Scopus, ¿verdad? Hay algunos que no los usan, pero en los últimos años varias ranqueadoras se han movido a usar Scopus como una de las bases de datos que indexa la mayor cantidad de producción científica. ¿Cómo miden el impacto social y si puedes relacionar altimetrías? Es otra pregunta. Alfredo, hay algunas de las métricas que tiene Saibal que se consideran como altmetrics o métricas alternativas, pero no estamos hablando aquí de redes sociales y esto. Hay algunas métricas que se consideran como alternativas. Básicamente, las métricas alternativas son todas las que no están basadas en citaciones, en contra de citaciones. Entonces, sí, Saibal tiene algunas métricas que no son, que son métricas abiertas y estandarizadas, Snowball Metrics, pero no son métricas citacionales, sino alternativas, pero no todas las métricas alternativas porque algunas de ellas son todavía muy susceptibles a ser manipuladas como por ejemplo los hits o los likes en redes sociales. Sí. Ahí, digo, la métrica alternativa que más hemos usado es el número de views que viene también pues de la suite del Cedr, ¿verdad? básicamente. Y impacto social pues depende a qué te refieres con impacto social. Lo que está relacionado es un tema más como de tecnología con el tema de las patentes, ¿verdad? La forma de medir impacto social pues es bastante amplia y todavía hay un tema de discusión a nivel mundial. y una de las soluciones que ha sacado o de las sí, de las soluciones o de las alternativas que han sacado las ranqueadoras es este impacto en los ODS, ¿verdad? El ranking de impacto que mide qué es lo que están haciendo las universidades para que pues apoyen los ODS de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. y una parte es el tema de investigación pero hay otros indicadores que no miden investigación y bueno, ese es otro tema para otra conferencia diferente. Así es. Yo creo que en aras del tiempo dejamos las siguientes preguntas para la siguiente ronda. Perfecto. Pues muchísimas gracias con la invitación y los invito a que aprovechen esta herramienta que la verdad digo en mi caso pues ese es el trabajo que hacemos que es muy buena y muy excelente. Entonces ojalá que la pudieran aprovechar todos al 100% y explotar súper bien. Un millón de gracias de nuevo. Que tengan bonita tarde. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Bueno, entonces creo que creo que voy a iniciar yo. Vamos a vamos a ver si logramos cumplir en el tiempo dado que tuvimos algunos problemas al inicio. Les recuerdo por favor las preguntas déjenlas en el apartado de questions and answers y dejemos el chat para otros comentarios con eso nos podemos enfocar en las preguntas al final para ver si alcanzamos a contestarlas. Bien. Un aspecto o aspectos generales de Saibal es que es una herramienta que es diferente a las otras herramientas que conocemos como ya no lo mencionó la doctora Nathalie tiene potencia y flexibilidad porque la interfaz que ahora vamos a ver en realidad es es diferente a lo que conocemos y nos permite hacer unas mezclas de de entidades y y de análisis está basado como ya nos comentó Nathalie también en en la base de datos de Scopus que contiene una gran cantidad de información curada que esto es importante hay bases de datos de referencias que no están curadas Scopus sí nos da acceso al desempeño de miles de instituciones de investigación del mundo y a sus investigadores asociados nos permite acceder a una serie de métricas simples y otras más complejas que como ya nos mostraron nos dan la posibilidad de generar unos informes analíticos bien especializados y nos permite modelar escenarios para investigadores o grupos basados en la historia de las publicaciones y esto se puede hacer porque incorpora los perfiles de autores de Scopus entonces para continuar con los aspectos básicos de Saibal pues bueno los cuatro módulos principales digamos transaccionales de Saibal son el módulo de overview en el cual podemos visualizar el desempeño de la investigación nos da como unas instantáneas unas fotos del momento que queramos del periodo que queramos analizar y nos da esas métricas de desempeño básicas tenemos un módulo de benchmarking o de comparación que nos permite comparar cualquier tipo de entidad y ya voy a mencionar cuáles son las entidades y poder compararlas con más de 30 métricas diferentes que como ya dijimos algunas son abiertas otras no unas son alternativas otras son citacionales hay otro módulo que es el módulo de colaboración en donde podemos investigar profundizar un poco en esas relaciones que hemos tenido basado en los productos de investigación con las diferentes instituciones con las que se ha trabajado y tenemos un módulo que a mí me encanta que es el módulo de tendencias de trends en el cual podemos ver esas tendencias de la investigación descubrir los mejores resultados ver cuáles son los temas que están en este momento sobre el tapete de la ciencia y su progreso entonces esto tal vez va a dar un poco de respuesta a algunas de las preguntas de una forma muy concreta si la casita es Saibal los cimientos de esa casa vendrían ser Scopus la fuente de datos de Scopus pero además de eso tenemos otra fuente de datos que es NewsFlow NewsFlow es un sistema de información global que captura la información que aparece en medios de comunicación tradicionales digamos no son redes sociales ni internet sino los medios de comunicación normales periódicos revistas televisión radio y captura esas intervenciones que tenemos nosotros desde las universidades en estos medios de comunicación también tenemos datos de patentes están en este momento cinco las cinco oficinas de patentes las más grandes consignadas allí y tenemos datos de financiamiento de financiadores como decía Nathalie de algunos de 13 13 y 14 agencias financiadoras tal vez las más grandes del mundo también colectando información solamente para hacer una mención Scopus rápida rápida recuerden que en Scopus hay más de 5 mil editoriales que hay más de 24 mil títulos de revistas y en general de seriales que también hay conferencias y artículos de conferencias en él más de 210 mil libros individuales como habíamos mencionado varios millones 16 cerca de 16 millones de autores 70 mil perfiles de afiliaciones y 80 millones de ítems en este momento indexados esta es la base de información sobre la cual funciona Saibal Saibal como pretende hacer un análisis de la información actual toma la información desde lo que consideramos la era digital es decir desde el 96 para adelante podemos analizar la información en Saibal ¿por qué desde 1996? para aquellas personas que no tienen todavía pelo blanco en la cabeza o en la cara hay que recordarles que la era digital se considera que inicia más o menos en esa fecha y anteriormente a esto pues todos los documentos eran completamente análogos lo cual hace supremamente costoso tener la fiabilidad que se tiene con los documentos digitales de hoy día sin embargo pues es un periodo lo suficientemente amplio para poder ver cómo ha sido el devenir de la ciencia en estos tiempos entonces está basado en estos datos que les mencioné sobre esto hay una tecnología de supercomputación todos los cálculos que se hacen en Saibal se hacen en caliente es decir no hay nada prehecho no hay nada precalculado lo cual significa imagínense todos los usuarios que hay de Saibal en el mundo trabajando al tiempo pues esto significa que haya una tecnología de supercomputación detrás de esto se calculan más de 300 millones de valores métricos de cálculos por semana la selección de métricas cuando ustedes seleccionan una métrica para calcularla ese cálculo se hace en caliente en vivo y pues eso tiene un costo de cómputo alto y también se pueden crear y seleccionar entidades de investigación eso lo puede hacer en cualquier momento del uso de la plataforma y Saibal pues tiene la capacidad de poder hacerlo hay más de 20 mil instituciones de 230 países áreas de investigación 96 mil 95 mil y tanto de temas de investigación específicos para que ustedes vean la granularidad de temas de investigación que se pueden ver allí y 16 millones un poco más de 16 millones de autores activos finalmente esto todo este poder de cómputo que está detrás pues nos va a poder permitir utilizar esos módulos que estábamos hablando anteriormente rápidamente nuestros los usuarios pues que utilizan Saibal que quieren hacer visualizar y comparar calidad y impacto de las actividades de investigación identificar y analizar nuevos temas de investigación desarrollar estrategias con teniendo una prueba una evidencia pues que les permite sustentar esas estrategias o planes demostrar los logros que se han realizado en la institución o como persona como grupo de investigación o a órganos de financiamiento o a los gobiernos por ejemplo o agencias de acreditación como nos mencionaba Natalie pero sabemos de casos de universidades colombianas que lo están utilizando por ejemplo para las presentaciones de pares académicos reclutar y retener investigadores con talento como nos mencionaba también Natalie identificar las mejores estrellas en ascenso investigadores que tienen unos perfiles interesantes que vale la pena capturar para que no se nos vuelen del país evitar los cerebros fugados y evaluar socios de colaboración existentes identificar posibles colaboradores para investigación o incluso transferencia de tecnología a nivel académico industrial alrededor del mundo pues SAIBAL funciona para una gran cantidad de perfiles a niveles de vicerrectoría de investigación como pueden ver ustedes en la diapositiva a nivel de servicios de investigación oficinas de gestión de investigación como las que pueden haber en direcciones de investigación o departamentos de facultades algunas o direcciones de investigación en otras universidades para los jefes de departamento o decanos evaluar el desempeño de la investigación de su unidad poder modelar escenarios modelando diferentes equipos virtuales y facultades investigadores pues para poder aumentar la visibilidad destacar su experiencia y logros poder expandir las redes naturales sociales las redes que logramos en nuestra vida académica pues están limitadas a nuestra posibilidad de desplazamiento en nuestra vida académica y poder expandir estas redes a otras nacionalidades y a otras personas a las cuales no hemos podido llegar de forma física pues es un valor agregado importantísimo y como lo sabemos localizar tanto colaboradores para nosotros los investigadores o mentores incluso para bueno pues obviamente para los estudiantes de posgrado y pregrado pero también para nosotros como investigadores por ejemplo al aplicar a nuevas fuentes de financiamiento y poder localizar a esas personas que nos podrían ayudar entonces Saibal se divide digamos en dos grandes categorías en módulos y entidades los módulos cuando ustedes llegan a la página principal de Saibal se los van a les van a aparecer aquí como en un menú superior y los módulos también les van a aparecer como unos recuadros fíjense que reporte es uno de los módulos que mencionábamos y que como ya mencioné en el último webinar el de la cuarta semana vamos a tratar específicamente el tema de reportes y las entidades son siete son siete entidades son estas las entidades identificadas por íconos la primera es universidades y grupos de universidades identificada por un templo del conocimiento la segunda es identificada por una personita pues son investigadores grupos de investigadores la tercera identificada por un papelito son documentos conjuntos de documentos que puedo generar desde Saibal o traer desde Scopus esta que está seleccionada en este ejemplo en específico y marcada por una banderita son países regiones y grupos y en este momento pues ustedes ven que está seleccionado el mundo así que puedo hacer esas métricas también para el mundo para Latinoamérica para conjuntos de países el punto el círculo con un punto adentro son temas de investigación y grupos de temas de investigación ya lo veremos más en detalle los cuadraditos son áreas de investigación y pre-consultas como por ejemplo la investigación sobre inteligencia artificial o sobre COVID consultas que ya están grabadas pre-grabadas en Saibal que nos pueden servir y finalizar con revistas creo que está llegando la maldita primavera como diría Yuri entonces los tipos de entidades de Saibal las entidades en Saibal digamos que se pueden dividir en dos grandes grupos que son tres con base en personas están los investigadores y grupos las instituciones y grupos y los países regiones y grupos que todos están constituidos con una base en investigadores pues los investigadores individuales forman grupos los investigadores en colectivo hacen parte de una institución y las instituciones están circunscritas a una región o un país y con base en documentos pues los conjuntos de publicaciones es decir yo extraigo un conjunto de publicaciones de Scopus y me lo llevo para analizarlo a Saibal y también puedo hacer algunas operaciones para localizar áreas de investigación en este momento Saibal considera dos taxonomías grandes de áreas del conocimiento una que es la ASJC que es la propia de Scopus All Science Journal Classification que tiene treinta y tantas áreas y doscientas y tantas subáreas y otras áreas del conocimiento que están generando los chinos para el sistema nacional que han construido recientemente utilizando mecanismos de lectura automática de inteligencia artificial de procesamiento de lenguaje natural que están muy interesantes de ver y los clústeres y los temas los clústeres de temas y los temas de investigación que se hacen también utilizando técnicas de agrupamiento y en los cuales se ha tomado toda la literatura desde el 96 hasta la fecha y se agrupan por similaridad grupos de artículos que nos van a dar esa granularidad de 96 mil 5 mil y tantos temas y finalmente la más nueva de todas es la categoría de revistas que tienen unas características especiales entonces los módulos de Saibal cómo funcionan con respecto a las entidades con base en las entidades que están basadas en personas es decir personas instituciones y países pueden formar grupos y se pueden analizar en el módulo de overview en el módulo de benchmarking y en el módulo de colaboración entonces todas las entidades absolutamente todas se pueden analizar en los módulos de overview y benchmarking todas las siete entidades pero las entidades con base en personas pueden además ser analizadas en colaboración en términos de colaboración mientras las entidades con base en documentos no se pueden analizar en colaboración pero se pueden analizar en el módulo de trends de tendencias ahora yo puedo convertir las publicaciones de una persona o un país o una institución las puedo convertir en conjuntos de documentos y al convertirlas en conjuntos de documentos poder analizarla en el módulo de trends de pronto ahora les muestro un ejemplo ya les había mencionado que se pueden crear grupos de las entidades basadas en personas y con base en documentos se pueden crear conjuntos de publicaciones y se pueden construir áreas de investigación especializadas si el área de investigación es un área particular yo puedo barajar con diferentes entidades y cosas para generar áreas personalizadas adicionalmente pues yo puedo traer conjuntos de datos de búsquedas especializadas desde Scopus y analizarlas en Cyber entonces hoy vamos a tratar el tema de la colaboración en general vamos a ver qué aspectos se pueden analizar de colaboración aunque muchos los mencionó Nathalie en su maravillosa exposición vamos a ver un poquito más del detalle de cómo funcionaría esto para Saibal entonces una pregunta es qué tanto impacto tienen los documentos producidos en colaboración únicamente nacional para mi institución y aquí tomé como ejemplo pues la Universidad Nacional de Colombia que es la Universidad de Todos y podemos ver y aquí un poco de guías para cuando ustedes entren a Saibal fíjense que siempre donde estamos parados en la herramienta está con una raya naranja entonces estoy en el módulo de Overview no tiene esa raya ninguno de los otros módulos aquí también debería haber una raya naranja pero creo cortada en mi foto entonces aquí también hay una raya naranja y además de eso me dice vea que hay dos universidades esta es la que estamos mirando tiene puntico y raya naranja la Universidad Nacional de Colombia por si fuera poco pues aquí me dice cuál es algunos datos que ya veremos de interfaz de cuáles son los rankings en los que participas las posiciones en los rankings cuál es el periodo que esto es muy importante que estoy analizando y en el menú en el menú del módulo estoy sobre el menú de colaboración en el submenú de déjemelo ver todo una vista panorámica y entonces aquí tengo un gráfico de torta en donde me muestra cuál es la colaboración internacional el porcentaje de colaboración internacional para este periodo de la Universidad Nacional por supuesto los documentos que están en Scopus vuelvo y repito solamente colaboración nacional solamente colaboración institucional y solamente y sin colaboración además de eso puedo ver cuáles cuántos son los documentos y si yo pico sobre esto que es un hipervínculo pues me va a aparecer la lista de esos documentos así que yo puedo ver cuáles son los documentos solamente a nivel nacional institucional y generar esos conjuntos el número de citaciones las citaciones por publicación y el impacto normalizado el FWCI del cual estábamos hablando hace un rato que me indica si ya superó o no la visibilidad esperada para esos para conjuntos documentos similares a los que tendría la Universidad Nacional de Colombia entonces vemos que la colaboración internacional aparte de que casi llega al 44% pues nos está dando un impacto normalizado del 2.34 que es muchísimo más que los otros tipos de colaboración entonces esto es un análisis institucional que puede ser interesante pero podemos plantearnos otras preguntas ¿cómo es la colaboración con la industria? ¿cuáles temas en cuáles temas de investigación colaboramos con la industria por ejemplo? y entonces seguido en la misma página en el módulo de overview después de esta torta pues tengo la colaboración con academia industria y veo que el 2.1 para ese periodo que dijimos de los documentos publicados en Scopus tengo 196 productos de investigación que si ustedes se dan cuenta el impacto es altísimo 19.79 en comparación a un 0.86 o sea esto ha superado enorme enormemente el impacto ponderado esperado estos 196 artículos bueno ¿y cómo hago yo para saber cuáles son los temas de investigación sin necesidad de leerme los 196 artículos entonces si yo pico sobre ese 196 me va a aparecer en una ventana emergente en donde me dice cuál es el periodo que estoy mirando me dice es de publicaciones de la universidad nacional entre corporación y universidad aquí me dice son 196 acá en este costado tengo una cantidad de filtros que si ustedes quieren pueden explorar muy interesantes si quieren hacer otros filtros adicionales pero si yo pico sobre este sobre este título salvar como un set de publicaciones pues me va a crear un conjunto de publicaciones ese conjunto de publicaciones de las 196 publicaciones también podría exportarlas a excel o a csv y aquí me habla pues como un resumen de cada una de las 196 que yo podría explorar con el scroll bar pero digamos que le hice clic a ese salvar el conjunto de publicaciones y entonces me va a decir bueno voy a crear un set de publicaciones de la universidad nacional de colombia con los autores tanto en academia como en como en empresa le digo que quiero crear ese set de publicaciones y entonces ya me lo crea entonces fíjense que aquí yo salté yo estaba en el módulo de overview en se acuerdan en instituciones ahora salté y estoy en el módulo de overview pero estoy en documentos en conjuntos de documentos y además de eso puedo ver después después en otro webinar veremos cómo se se llega a este gráfico seguramente ustedes lo hallarán fácilmente y con la guía rápida que pueden descargar desde el portal de del consorcio colombia de Saibal seguramente van a llegar fácilmente si no pues aquí también la pueden descargar en este icono de pregunta ustedes se van a poder dar cuenta de que estos son los temas en que esos de los que hablan esos 196 artículos entonces tenemos por ejemplo este tema de salud porque está en rojo en medicina cierto este está en el verde de agrícola y este está en el aramarillo no si en el aramarillo de ciencias sociales pero se vino hasta por acá esto debe ser porque porque es un tema muy interdisciplinario entre más pegados estén a la periferia al borde de las circunferencias son más disciplinares como este de medicina y temas que se desplacen mucho son más interdisciplinares entonces ustedes pueden ver en qué consisten esos temas de investigación cada uno tiene un identificador único para que ustedes lo puedan localizar y con esto podemos ver cuál es el tipo de colaboración y el impacto de esa colaboración que tenemos por ejemplo en este caso la colaboración de universidad de empresa de la universidad nacional con las empresas con las que ha publicado ahora bien si yo me muevo al módulo de tendencias y veo cómo es el desempeño de esa colaboración pues esto es lo que esto es lo que voy a poder ver cómo es el desempeño de la colaboración con esa empresa y cuáles son los conceptos en los que se investiga entonces puedo tener estas métricas y yo ya yo ya me moví al módulo de tendencias fíjense pero sigo con el conjunto de documentos de colaboración que está aquí en el título si se dan cuenta y entonces aquí en el resumen pues me dice cuáles son esas métricas de desempeño cómo ha sido la dinámica de esas publicaciones cómo ha sido el impacto de citaciones de esas publicaciones entonces fíjense que tuvo un impacto altísimo y ahora en los últimos años cayó la colaboración internacional el conteo de vistas y el conteo de citaciones que son las métricas de desempeño como esenciales pero además de eso puedo hacer un análisis utilizando nubes de etiquetas en donde esa nube de etiquetas se basa en las 196 artículos pero usa solamente las 50 digamos frases clave de esa nube de etiquetas para presentarnos esto en donde el tamaño de la letra es la relevancia de ese concepto y el color nos dice si disminuyó o aumentó durante el periodo en comparación entre el 2015 y el 2019 entonces vemos que algunos han disminuido mientras otros como emípteros han aumentado objetivos de desarrollo sostenible aumentado por ejemplo y ficiales peruvianas que ni aumentó ni disminuyó ha permanecido estable entonces estas son como las temáticas y yo quiero ver las temáticas de los últimos 5 años de la colaboración de la universidad nacional con empresa tiene que ver con estos temas de acá y eso pues ya me da una información que la puedo obtener en minutos y que de otra forma sería muy difícil continuamos con nuestro módulo de colaboración entonces me voy a plantear una pregunta el rector está planeando una visita a la India tenemos posibles contactos en el país que nos puedan colaborar en construir esa agenda de la visita a la India pues entonces me voy al módulo de colaboración y en el módulo de colaboración tengo dos vistas tengo la vista de tabla y tengo la vista de mapa en este caso pues estoy en la vista de tabla y aquí me muestra que en efecto hay algunas universidades de hecho la 1, 2, 3, 4 la cuarta universidad en el mundo con la cual más artículos se han producido en este periodo es con la universidad normal central de China con esta cantidad de publicaciones pero si se dan cuenta ha disminuido entonces aquí están las métricas ahora bien yo quiero ah pero perdón es que el viaje no era la China era la India entonces pues aquí tengo todo el mapa de en general por regiones y entonces veo que por regiones para Sudamérica tengo 442 instituciones con las que he colaborado cierto en Estados Unidos 676 1198 etcétera si yo hago un filtrado más cercano por Asia Pacífico y selecciono dentro de las opciones solamente la India pues entonces voy a tener la posibilidad de ver cuáles son esas instituciones con las cuales yo he tenido colaboración y aquí veo una con un 8 porque aquí tengo el número de publicaciones tengo una institución con 8 publicaciones que me gustaría saber cuál es entonces paso el ratón sobre ella y veo que es el instituto de tecnología indio que está en Nueva Delhi entonces si yo pico me corroboran que son 8 publicaciones si yo pico sobre esto pues entonces me va a salir una ventana emergente en donde me va a explicar cómo ha sido esa colaboración entonces me dice me hace un comparativo mire esta es la universidad nacional y esta es la universidad de Nueva Delhi si estas son las métricas de cada uno solos entonces cuatro cuatro personas han colaborado desde acá desde aquí han colaborado nueve coautores cierto el impacto normalizado de estos cuatro es 0.62 de estos nueve es de 1.15 y cuando colaboramos los dos el impacto disminuye entonces esto es importante saberlo porque pues yo ya tengo pues información de ver si esta es una colaboración que me conviene o no me conviene en términos de un dinero que voy a invertir en esa visita técnica y puedo ver de acuerdo o a un diagrama de PAI o un diagrama de barra cuáles son las áreas de investigación en las que más hemos publicado en colaboración porque solamente tengo colaboridad de las publicaciones en coautoría podría haber también ese porcentaje con respecto a las publicaciones totales o de la nacional o el instituto indio y pues ocho publicaciones son muy poquitas y van a desaparecer bueno entremos a otro tipo de preguntas cuáles son los países de latinoamérica que más colaboran eso es una pregunta interesante para hacer un análisis regional y vemos que la colaboración dentro de latinoamérica se puede ver de varias formas entonces estoy en el módulo de países fíjense que aquí ya estoy en países y seleccioné un conjunto de países que se llama latinoamérica ese conjunto de países de latinoamérica me permite hacer este tipo por ejemplo de mapas de calor en donde yo puedo explorar cuáles son cuál es el país o la pareja de países que más colaboran entre ellos y por el mapa de calor veo pues que son argentina y brasil cierto argentina y brasil 7700 si no 7203 que es brasil con colombia que podría ser el segundo la segunda pareja con más colaboración en latinoamérica claro está pero cuáles son los países de latinoamérica que más colaboran bueno hay otra forma de representarlo y es la forma de este diagrama de espina que ya vamos a ver ahora un poco un poco en más detalle y se hace para conjuntos de países solamente también puedo ver esto en este diagrama en donde yo veo el ancho de las el ancho de las colaboraciones y vemos por ejemplo que brasil con argentina y brasil con colombia son las dos colaboraciones más grandes de una forma rápidamente gráfica si yo desplazo el ratón por alguna de estas se me iluminan específicamente esto cuál es el país con el que colabora con el que colaboramos con el que hemos obtenido más impacto el país con el cual colaboramos con el cual hemos obtenido más impacto entonces yo estaba viendo la colaboración pero aquí ya no aquí cambié la métrica y ahora estoy mirando el impacto normalizado entonces en la misma en la misma gráfica de espina pongo el ratón encima de colombia para saber cuáles son los valores con todos los países con los que hemos colaborado y yo puedo ver acá por ejemplo que brasil aunque es el país con el que más colabora colombia es 444 mientras el país con el que más impacto hemos tenido pues es en este caso es lo que es Panamá solo que aquí no alcanza salir en la gráfica y sería Panamá bueno ya vamos a terminar es posible localizar un posible colaborador en mi tema de investigación rápidamente algo de los que nos estaba mencionando Natalia ahora yo escojo un tema por ejemplo este de bioimpresión ingeniería impresión de tejidos y en este tema pues es un tema interesante aquí nos dice las métricas de desempeño de ese tema en específico puedo localizar por ejemplo cuáles son los países que más impacto tienen en ese tema pero tengo otras métricas para hacerlo y dentro de ese tema pues yo puedo mirar que en Europa hay un país que es el que mayor impacto tiene que es Noruega cierto y en Noruega también puedo ver cuáles son los autores los autores con mayor capacidad o mayor impacto que tengo en ese tema específico entonces veo que este señor que está en la Universidad de California de Los Ángeles también es el que tiene un mayor número de publicaciones y tiene también un conteo de citaciones supremamente alto aunque su impacto puede que no sea el más alto como podemos ver acá cierto y con esas métricas yo puedo escoger a la persona pero digamos que escogimos a este señor Ali con un apellido que no voy a ser capaz de pronunciar me dice cuál es su desempeño las métricas de desempeño que ya vimos cómo ha sido su colaboración internacional entonces veo que el señor sí colabora internacionalmente de pronto sí es una persona que yo pueda contactar e incluso podría ver su perfil en Scopus en donde veo dónde ha trabajado y cuáles son esos temas de investigación en específico que tengo para esa persona y con esto pues en una muy breve rápida y sucinta presentación les quería mostrar cómo cuáles son los aspectos que podemos mirar de la investigación con respecto a la colaboración que ustedes ya podrán repasar pues con muchísimo más detalle cuando estén enfrente de la herramienta y por supuesto revisar este video que va a quedar grabado y el enlace va a quedar disponible en el micrositio del consorcio Colombia para que ustedes tengan la disponibilidad de poderlo ver creo que nos quedan cuatro minutos para no salirnos del tiempo que estaba estipulado para preguntas entonces voy a parar mi presentación y vamos a ver si podemos responder rápidamente algunas de las preguntas que nos plantean en el chat vamos a ver